Nuevamente, buenas tardes. El día de hoy pues vamos a tratar dos temas muy importantes dentro de los cuales pues son uno de los principales que llegan a la consulta externa, a la emergencia e incluso que requieren o que llevan a los pacientes a la hospitalización. Y uno conlleva al otro dentro de los estudios que se tengan que realizar en estos pequeños. Bueno, vamos a hablar inicialmente de fiebre en edad pediátrica, ¿no? Sí se está compartiendo la imagen, ¿verdad? Sí está siguiendo la secuencia. Sí, doctor. Ok, perfecto, gracias. Bueno, vamos a tener pues muchachos que la fiebre es considerado realmente un verdadero síndrome, ya que esto va a estar conformado por un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Que van a conllevar a la respuesta del cuerpo ante alguna noxia, ¿no? Entonces hablamos que el síndrome febril o la fiebre precisamente va a ser uno de los principales motivos de consulta, no solamente en emergencia, en el consultor externo, ¿no? Que pudiendo llegar a ser hasta el 60% en las instituciones públicas, ¿no? Y por otro lado, recordarle que la fiebre no siempre va a ser una respuesta a un proceso infeccioso, sino que ésta puede darse respuesta a otro tipo de procesos, ya sea inmunológicos, ¿no? Por intoxicaciones, a fármacos o diferentes sustancias, ¿no? Y también pues debida a un proceso postvacunal, ¿no? Entonces vamos a tener que se caracterice principalmente el síndrome febril porque va a haber una alza térmica, ¿no? Para eso vamos a tener en cuenta cuáles son los valores normales de temperatura de acuerdo al lugar en el que se registra, ¿no? Y los signos y síntomas que acompañan a este proceso viene a ser la hiporexia o anorexia, el dolor de cabeza, la cefalea, el aumento de la sed o de la ingesta de agua, la somnolencia, ¿no? O el malestar general. En el caso de niños pequeños o los lactantes menores van a generar irritabilidad, puede haber dolores osteomusculares, ¿no? Recordemos también que va a haber un incremento de la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca como una respuesta a este mecanismo, ¿no? Y esto pues secundario a la respuesta que va a haber a través del ceto termorregulador, ¿no? Así como la presencia de los escalofríos. Y pues la presencia de fatiga, mialgia, así el famoso delirio febril, en el cual pues principalmente los lactantes menores y mayores, o sea los menores de dos años, van a presentar pues episodios en los cuales van a empezar a balbucear o a expresar algunas frases que no son fácilmente determinadas, ¿no? Ahora vamos a tener que respecto a la fisiología y la fisiopatología del síndrome febril o de la fiebre precisamente dicho va a estar desencadenado por pirógenos exógenos que vienen a ser sustancias, vienen a ser microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, sustancias tóxicas, ¿no? O hasta incluso restos de virus o bacterias como en el caso de las inmunizaciones, ¿no? Los cuales van a generar que a través de esta se active la inmunidad celular a través de los macrófagos y fagocitos desencadenando una respuesta humoral a través de estas sustancias, ¿no? Que van a ser pirógenas, las cuales van a estar ahí talladas la intervolucina 1, el factor de resisto moral y los pirógenos endógenos per se, los cuales van a generar que a nivel del endotelio, ¿no? Se dé el mecanismo a través de la prostaglandina E2, lo cual va a llevar a el proceso de la generación de las cadenas Cox, los cuales finalmente van a actuar directamente sobre el hipotálamo, principalmente el hipotálamo anterior, ¿no? El cual va a generar, pues, una elevación del nivel termostato aumentando el AMP cíclico como parte de respuesta al mismo. Y esto finalmente va a llevar a la fiebre, los cuales, pues, a través de la estimulación de un estímulo simpático y el centro vasomotor va a producir la piloerección, ¿no? Ustedes verán que muchas veces estos niños van a llegar con la piel tipo de gallina, ¿no? Lo cual genera esta famosa piloerección, ¿no? Y a través de las vías aferentes va a dar como respuesta el escalofrío, ¿no? Y las contracciones musculares, o sea, esos temblores que hay como respuesta, que la mamita llega, el niño te dice, está con fiebre y está temblando, está titirando, ¿no? Entonces, esto va a darse como un mecanismo debido a la respuesta a través de las vías aferentes. Ahora, para hablar de fiebre, de manera general, tenemos que es el alza térmica y esto dependiendo del lugar en el que se tome. Vamos a tener, entonces, que conocer cuáles son los valores de temperatura normal. Si este se toma a nivel axilar, vamos a tener que el promedio es de 34.7, 37.3. Hablamos, de manera general, el promedio es de 36, 36.5, ¿no? Si este se toma a nivel oral, también varía respecto al rango, pero el promedio es también aproximadamente 36.5, 36.6%. A nivel rectal, vamos a ver que la temperatura va a ser un poquito mayor, aproximadamente 0,3 y 0,5 grados centígrados mayor, ¿no? Grados Celsius, el cual el promedio es de 37 grados Celsius, ¿no? Y a nivel timpánico, este va a ser muy similar. Entonces, hablamos de fiebre cuando hay una temperatura por encima de 37.4, 37.5 a nivel axilar, cuando está por encima de 37.8 a nivel de la boca y más de 38 grados centígrados a nivel de recto. Es por eso que nosotros tenemos, o conocemos de manera general, igual como la elevación de la temperatura por encima de 38 grados Celsius a nivel central. En este caso, tomados a nivel de recto, ¿verdad? Y estos se toman con un termómetro especial. No es el mismo termómetro de mercurio, cuya forma es la que utilizamos para la medición de la temperatura axilar y la temperatura en boca, ¿no? Sino que este es distinto, tiene la terminación un poco más redondita y mucho más achatada, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que el síndrome febril finalmente va a ser la elevación térmica en el cuerpo como una respuesta a algún proceso, ¿no? Ya sea específico, conocido o no en ese momento, lo cual va a estar mediada a través de un control central, en este caso el hipotálamo anterior, recuerden eso, hipotálamo anterior, ante un determinante agresor, ¿no? Y las sustancias pirógenas, exógenas, como ya hemos visto, virus, bacterias, parásitos, hongos, sustancias tóxicas o parte de virus, partes de bacterias, ¿no? Y llegando así, genera, presentar un aumento de la temperatura central por encima de 38 grados centígrados, ¿no? Ahora, la elevación de la temperatura va a tener diferentes grados, ¿no? Ustedes en algún momento habrán escuchado del término de hipertermia, este se conoce cuando la temperatura central va a ser mayor a 41 grados centígrados, ¿no? Vamos a hablar que la febrícula es cuando la temperatura ya sea tomada a nivel rectal o a nivel axilar o cualquiera, principalmente la central, que es la rectal, se encuentra por encima de 37.5 y menos de 38. Una fiebre moderada, menor de 39.5 y una fiebre elevada o hiperpirexia cuando este está menos de 41 grados centígrados, ¿no? Ahora, de acuerdo al tiempo de la evolución, la fiebre puede ser determinada como aguda, como subaguda o como una fiebre crónica. Importante esto porque también nos va a orientar hacia aquellos términos que más adelante vamos a ver como fiebre onífero conocido, fiebre sin foco, ¿no? Ayudan parte también como para saber u orientarnos hacia una determinada etiología. Vamos a tener que la fiebre, si esta es menos de dos semanas, ¿no? Y generalmente está asociado a un proceso infeccioso conocido o fácil de determinar, es una fiebre aguda. Subaguda cuando dura más de dos semanas y ya denota que puede haber sido tratada o no, mostrando así una falla o una resistencia a los tratamientos que nosotros le damos en la fiebre aguda, porque recordemos que cuando la fiebre aparece siempre va a ser una respuesta favorecedora del organismo que te indica que hay un proceso infeccioso, que te indica que hay un proceso inflamatorio per se, el cual generalmente se trata en los primeros días, ¿no? Y una fiebre crónica traduce pues un proceso de larga evolución los cuales pues nos puede orientar hacia procesos inmunológicos, ¿no? Procesos hematológicos, los cuales vamos a tomar como ejemplo más adelante. Ahora, de acuerdo a la evolución que tiene la fiebre en el día o en el tiempo, vamos a tener que fiebre continua es aquella pues que durante un tiempo determinado, ya sea por ejemplo en el día, esta tenga variaciones menores a 0.5 grados centígrados, ¿qué quiere decir? Que sigue siendo fiebre, que puede haber una variación de más o menos, menos de 0.5 grados, ¿no? Y que en teoría esta va a ser una fiebre continua que no remite por ningún momento. Vamos a tener que la fiebre intermitente es cuando estas variaciones son mayores a 0.5 grados Celsius, pero que sí llega a alta temperatura normal en el mismo día, como lo vemos en este gráfico, en el número 2. Una fiebre remitente es aquella que también tiene variaciones de más de 0.5 grados Celsius, pero que no llega a la normalidad. O sea, estamos hablando de que se parece a la fiebre continua, pero que esta tiene variaciones por encima de 0.5 grados Celsius. Y una fiebre recurrente es aquella que pasa por un periodo, por días, en los cuales el niño no presenta episodios de fiebre o alza térmica. Y estos casi siempre responden a procesos reumatológicos o hematológicos. Ahora vienen otras definiciones importantes de conocer. Vamos a tener la definición de fiebre sin foco. Es aquella que dura menos de 72 horas, las cuales finalmente no se puede conocer cuál fue la gente que ocasionó esta fiebre, a pesar de haber hecho una buena historia clínica y una exploración física en el paciente. Y luego por ahí aparece la definición de fiebre de origen desconocido, las cuales por las siglas FOD vamos a tener dos definiciones principales, pero hay una última que es la más actual, que es la que ustedes pueden revisarla en las guías, por ejemplo, en este caso de la Sociedad Española de Pediatría, la cual finalmente te dice, y que esta es la que sí deben tener en cuenta, que es cuando la fiebre persiste por más de ocho días, a pesar de que se hayan hecho exámenes físicos y exploración, exámenes médicos, historia clínica y examen físico, ya sea en el ámbito hospitalario o extrahospitalario, que quiere decir aquella fiebre que dura más de ocho días, que no se logra encontrar la causa, pese a exámenes de laboratorio que ya se han hecho. Acá no importa si fue en un ámbito hospitalario o no hospitalario, esa es la última definición que hay, y esa es la que ustedes deben memorizar. Luego tenemos otras definiciones como bacteriemia oculta, va a ser la presencia de bacterias vivas en sangre, en el niño que cruza con fiebre, pero que finalmente este luce bien. O sea, el paciente no luce críticamente enfermo, a diferencia de una infección materna severa, es aquella infección en la cual el niño sí luce mal, y que si esta no puede ser reconocida fácilmente, va a poner en riesgo la vida del paciente. Ya dentro de estos tenemos que principalmente los niños menores de 3 años van a ser dadas por meningitis, por neumonías, osteomielitis, pironefritis, o los procesos centrales. Entonces, la etiología de la fiebre, como ya hemos mencionado, como ya venimos mencionándolo, responde a pirógenos exógenos, dentro de los cuales pueden ser virus, bacterias, hongos, toxinas, fármacos, partes de virus, partes de bacterias, como en el caso de las vacunas. Entonces, aquí un pequeño diagrama, donde nos dicen, pues, fiebre con signos de focalización. Por ejemplo, vamos a tener infecciones virales comunes, tipo, pues, un resfrío común. El paciente te llega con fiebre, pero está con un catarro, está con tos. Tú ya sabes que es un proceso respiratorio, ¿no? Que puede ser viral inicialmente, como causa más frecuente, ¿no? Las faringitis agudas, las otitis media agudas, o la gastroenteritis. ¿Por qué? Porque responden a un proceso que genera ciertos síntomas focalizados. Por eso es que, más o menos así, hacemos ese esquema. Aquella fiebre con signos de focalización, ya tenemos. La causa, infecciones virales comunes, faringitis, otitis media aguda, gastroenteritis, ¿no? Ahora, sin foco, vamos a tener aquellas infecciones virales que son poco frecuentes, tipo, por ejemplo, vamos a tener infección por parmovil V19, por ejemplo, ¿no? Es una fiebre que aparentemente puede estar sin foco porque no hay signos específicos que acompañen a este proceso infeccioso. Una infección de tracto urinario puede ser oculta en los primeros tres a siete días cuando todavía no dan manifestación clínica, ¿ya? Recordemos que en niños la desinfección de tracto urinario, principalmente en niños menores de tres años, la infección urinaria da síntomas inespecíficos, puede causar náuseas, puede causar vómitos, puede causar diarreas, incluso trastornos del estado de conciencia. ¿ya? A diferencia de los mayores de tres años, sí, son síntomas mucho más específicos caracterizados por disuria o la quibri, ¿ya? Una arterie me oculta en caso de otros procesos como el paludismo también que pueden ser aparentemente procesos de fiebre sin foco porque no dan una manifestación específica, ¿ya? Y en el caso de esto, por ejemplo, de niños con fiebre prolongada, vamos a tener aquellas enfermedades infecciosas raras, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, HIV, ¿ya? como una enfermedad infecciosa viral que puede causar fiebre prolongada, ¿no? Enfermedades reumatológicas tipo atriz idiopática juvenil, en este caso la sistémica, ¿no? Que es la más frecuente y la más común, ¿no? Leucemias, principalmente leucemias agudas que pueden generar fiebre prolongada en niños, ¿ya? Entonces, vamos a hacer algunos pequeños cuadros, vamos a ver acá unos pequeños cuadros orientando hacia las principales causas bacterianas de fiebre en los niños, vamos a tener que en los menores de un mes, en este caso, en la edad mionatal, las causas más frecuentes son, en este caso, los gran negativos, teniendo la cabeza E. coli y el estetococo del grupo B, ¿ya? Que en este caso es el estetococo a la que hay, ¿ya? Menos frecuentes, vamos a tener mediteria meningitidis, vamos a tener listeria menos frecuentemente, debido pues a que hay bastante prevención durante los controles prenatales, en el caso de la gestante, para controlar las infecciones por listeria monocitógena. En el caso de los lactantes menores de tres meses de edad, pero mayores de un mes, vamos a tener que, ya van disminuyendo los gran negativos, pero van incrementando las infecciones bacterianas debidas pues a meningococo y a neumococo. Entre los tres meses y los treinta y seis meses de edad, vamos a tener que sigue siendo el neumococo a la cabeza, el principal agente bacteriano que causa fiebre y por ende también causa sexis, por ahí vamos a verlo en la siguiente clase, y en los mayores de tres años de edad, vamos a tener pues que, ahí ya están mucho más localizadas a las infecciones, como les había mencionado, ¿no? Para infecciones faríngeas vamos a tener estetococopiógenes, en el caso de infecciones urinarias a E. coli, y en el caso de enfermedades respiratorias, si estas son bacterianas, podría ser pues estetococonomoniae, el neumococo, ¿no? Respecto a las manifestaciones clínicas, los procesos frecuentemente se van a ver acompañados de diferentes síntomas. Ya lo vimos inicialmente, malestar general, fatiga, artralgias, mialgias, hiporexia, anorexia, ¿no? Estos aparecen, parecen estar mediados principalmente por factores proinflamatorios, los cuales está la cabeza interlucinabona, ¿no? Vamos a tener pues que de acuerdo a los síntomas que se asocian con la fiebre, podemos pensar por ahí una que otra cosa, sin embargo esto no es específico, ¿ya? Vamos a tener pues que cuando el paciente presenta un rash que no desaparece a la digitopresión, ¿no? Y que particularmente se acompaña de síntomas como mal estado general, lesiones que duran, que miden más de dos milímetros de diámetro y estas son purpúricas, ¿no? que estén acompañados en rigidez de nuca, acuérdense que esto es en niños mayores de tres meses, en niños, perdón, mayores de tres años, en niños menores de tres años, no aparece rigidez de nuca, o cuando hay una alteración del llenado capilar, ¿no? Hay un enlentecimiento del llenado capilar, esto puede orientarnos a una enfermedad meningocócica, ¿no? o una meningitis, ¿no? o una meningocifalitis por ahí también, ¿no? Entonces lo mismo vemos por acá, en realidad no es necesario, no es importante que ustedes se lo aprendan en este momento, eso lo van a ir viendo en la práctica y cuando se enfrenten al internado médico, ah, pero es importante saber que hay algunos signos que nos pueden orientar, sin embargo, estos no son específicos, ¿ya? En el caso de la neumonía, definitivamente, aquel niño que cursa con fiebre, que cursa con dificultad respiratoria, ¿no? Con desaturación, estos tres puntos importantes sí nos orientan hacia un proceso neumónico, eso sí, de repente es importante que lo sepan, ¿no? Fiebre, alteración de la frecuencia respiratoria y desaturaciones nos orientan a una neumonía en el caso de los niños, ¿ya? Es importante tener en cuenta que en los primeros tres a cinco meses de edad la frecuencia respiratoria normal puede ser considerada hasta máximo cincuenta y cinco, sesenta respiraciones por minuto. En la edad neodontal, varía entre cincuenta a sesenta y cinco, ¿ya? Más de cuarenta hay niños que tengan más de doce meses, ¿ya? Recuerden que más o menos hasta el año de edad el niño tiene una frecuencia respiratoria promedio de treinta y cinco, ¿ya? esto un poco más de lo mismo, ¿no? Cuando hay signos de de flogosis, ¿no? Hay eritema, hay edema, hay calor, hay tumefacción a nivel articular, ¿no? y el paciente cursa con fiebre, hay alteraciones durante la deambulación o durante la deambulación, definitivamente no podemos pensar en otra cosa, en otra fuente de foco, sino que no sea un proceso que esté afectando a la articulación per se, que es la que está teniendo este problema, ¿no? y dentro de otras enfermedades que no es muy frecuente, pero que sí hay que pensar en la pediátrica y que se vio un aumento en los pacientes que tienen que durante la época de COVID, que incluso hay un diagnóstico diferencial de la enfermedad Kawasaki, que es la enfermedad Kawasaki-Lite o el sínome de inflamatorio multisistémico asociado a COVID, lo cual va a tener mucha similitud con la enfermedad Kawasaki, ¿no? Va a ser una fibra mayor de cinco días que se caracteriza porque hay inyección conjuntival, ¿no? Hay aumento de la vascularización a nivel de la conjuntiva, hay cambios en las membranas de la mucosa de recto respiratorio, ¿no? Por ejemplo, va a haber una congestión faringea, los labios secos o partidos o la famosa lengua aframbuesada, ¿no? Una lengua de fresa. Además de que puede haber un ras polimorfo, hay una linfadenopatía cervical generalmente única y unilateral que mide que mide más de un centímetro, uno punto cinco centímetros y cambios esto en las extremidades periféricas como por ejemplo hay edema y o descamación en los miembros superiores e inferiores sobre todo manos y pies, pero acuérdense que la descamación aparece al séptimo día aproximadamente, ¿no? Ahora, valoración de un niño con fiebre, o sea, ¿cuáles son los signos o síntomas que debemos tener en cuenta como para sospechar de que la fiebre del niño orienta hacia algún proceso infeccioso va a quedar principalmente. Vamos a tener pues que en el aspecto general los niños van a tener, van a lucir mal, va a haber rechazo ante las tomas de leche por ejemplo en el lactante menor o incluso en la edad neonatal, ¿no? Palidez o cianosis principalmente en los niños menores de tres meses, ¿no? La presencia de hematomas o equimosis o el entecimiento del llenado capilar, ¿no? O la mala perfusión manifestada como una piel mamoria, una piel articulada, también son signos clínicos que se pueden ver en pacientes con fiebre y que puede estar asociado a procesos bacterianos, ¿verdad? A nivel neurológico puede haber pues irritabilidad, acuérdense que irritabilidad es un signo principal a nivel neurológico en los niños menores de tres meses, ¿ya? Aumento de la frecuencia respiratoria o una respiración irregular en estos pequeños, ¿no? Y la presencia de la utilización de musculatura accesoria, ¿no? A nivel digestivo, las fibres también pueden causar náuseas, momentos y diarrea, ¿no? Y también pues un estado de deshidratación debido al aumento de la frecuencia respiratoria. Recordemos que también aumentan las pérdidas insensibles en la fiebre. Ahora, importante conocer sobre la fiebre, ¿no? Respecto a que esto nos puede orientar a si un paciente tiene alto riesgo de tener un proceso bacteriano que requiera manejo de antibiótico y hasta quizá hospitalización o aquel no en el que nos puede dar chance para observarlo y hablamos de los famosos criterios de Rochester. Esos criterios de Rochester aparecieron para poder estimar al niño en sus primeros 90 días de vida, ya en los primeros tres meses de vida, ya que los gérmenes que actúan o que son causantes principalmente de infecciones y de fiebre en niños en esta edad son totalmente distintos y se comportan totalmente distintos con los niños mayores de tres meses. Es por eso que este índice o estos criterios de Rochester aparecieron para valorar al niño menor de 90 días. Acuérdense de eso, ya, y valora pues aquel niño que cumpla con todos los criterios, ya, por ahí apareció una tabla de Rochester modificada donde va a incluir el índice infeccioso, alejan a un alto riesgo de que el niño tenga un proceso infeccioso que requiera manejo hospitalario y o tratamiento antibiótico y vamos a ver, el niño tiene fiebre pero luce bien. El niño es previamente sano, no es prematuro, o sea, es un niño a término, ¿no? ¿Qué más? Que no hay historia de fiebre materna dura, ya sea el anteparto o el intraparto o que no ha tenido, que no ha sido diagnosticada de una infección por el cetococco del grupo B, ¿no? Que no ha recibido tratamiento por hiperrobilinemia, ¿no? Que no ha tenido hospitalizaciones previas, entre otras, ¿no? Que no hay un foco de infección evidente en ese momento, recordemos que muchos niños pueden pulsar con virosis en los primeros tres meses, ¿ya? Y que si es que a él le toman pruebas de laboratorio, ¿ya? Los leucocitos van a estar en valores normales de 5 a 15 mil, o recuerden que en la edad pediátrica los valores de leucocitos varían en diferencia de los adultos, 15 mil para un adulto ya es un demograma infeccioso, ¿ya? Los neutrófilos y maduros deben estar menos de 1.500, ¿no? Los neutrófilos totales menos de 10 mil, ¿no? Sedimiento urinario con menos de 5 leucocitos por campo, o las heces con menos de 5 leucocitos por campo, ¿ah? Entonces, si el niño cumple con todos estos criterios, el niño es con bajo riesgo para tener un proceso infeccioso y que la fibra sea causante de un proceso infeccioso que requiera manejo hospitalario o tratamiento antibiótico. Y a eso se le añade, pues, el índice infeccioso en el cual van a tener en cuenta el número de neutrófilos o de bastones, ¿no? O de callados sobre el total de neutrófilos, los cuales, pues, en los primeros 24 horas de vida, en el niño, vamos a tener que este índice debe ser menor a 0.16. En el primer mes de vida debe ser menos de 0.12 y en la edad de los lactantes y los prematuros no de 1 a 3 meses debe ser menos de 0.2. ¿Ya? Cuando se encuentra por encima de estos valores definitivamente el riesgo de que tenga un proceso infeccioso bacteriano implementa. Y si hay la duda o tenga límites se repite en unas 12 a 24 horas el hemograma. ¿Ya? Esto es de acuerdo a esos exámenes de laboratorio. Respecto a a la valoración que tienen estos niños para poder hacer una infección bacteriana potencialmente grave vamos a tener que la mayor incidencia se va a ver en los neonatos. ¿Ya? Así que toda fiebre en neonatos se tiene que estudiar porque tienen mayor incidencia de infección de bacterianas potencialmente grave. ¿Ya? Tan al igual que los lactantes menores en este caso de 1 a 3 meses es por eso que apareció la escala de el índice de evaluación de Rochester. Para los primeros 90 días. Importante en ellos. ¿Ya? Los niños de 3 a 13 meses tienen mayor incidencia pero de que de hacer bacteriemia oculta. Es por eso que es importante en estos obligatoriamente hacerles exámenes de laboratorio. ¿Ya? Sobre todo en una fiebre persistente. Y en niños mayores de 3 años ellos tienen mayor incidencia de hacer infecciones focalizadas. ¿No? Y tienen menor riesgo de bacteriemia oculta. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas aquí en esta edad ya aparecen mucho más localizadas, mucho más dirigidas. ¿Ya? Acá hablamos sobre el riesgo de padecer infecciones bacteriarias potencialmente graves. Vamos a ver pues que es el grupo con mayor incidencia de bacteriemia oculta a diferencia de los menores de 3 meses. ¿No? Y dicen pues que la mayoría de niños que tienen buen estado general solamente el 3% hacen una infección bacteriana potencialmente grave. ¿Qué quiere decir? Que si el niño que se encuentra en esta edad son poco frecuentes de que hagan infección bacteriana potencialmente grave. Solamente el 3%. ¿No? Si el paciente lo usa enfermo definitivamente sí. Allí sí tienes que hacerles estudios porque el 26% hacen infección bacteriana potencialmente grave. Y si el niño tiene un aspecto tóxico o sea hay trastorno de conciencia hay alteración en el llenado capilar hay alteración en la frecuencia respiratoria de saturación de cianosis ellos sí tienen hasta un 92% de poder hacer infecciones bacterianas potencialmente grave. ¿No? Ahora para los estudios o el estudio de la fiebre esto también lo vamos a tratar en la parte de sexis ya que se tienen que hacer examinador tipo un hemograma para tener en cuenta el recuento leucocitario ¿No? Dentro del cual vamos a tener que la leucocitosis tiene un poco valor predictivo para los pacientes que se encuentran entre los 3 meses y 36 meses de edad sobre todo para tener una bacteriemia oculta cuando estos valores se encuentran por encima de 15.000 se asocian con una mayor probabilidad de una enfermedad bacteriana potencialmente grave siendo esta entre 2 a 3.5 veces superior si es que no están por encima de estos valores ¿Ya? Y la leucopenia si determinada por menos de 5.000 leucocitos se asocia frecuentemente a procesos virales en el caso del lactante ¿No? A diferencia de los neonatos donde si la leucopenia es realmente 4 veces mayor riesgo de que tener una infección bacteriana potencialmente grave por eso que en el año natal si o si todo niño que hace fiebre examina el laboratorio porque es altamente potencial de que tenga una infección bacteriana grave hablemos un poco de la neutrofilia en el caso de este examen de laboratorio que viene a ser el demograma los valores de neutrófilos por encima de 10.000 después del periodo natal si se asocian frecuentemente a una infección bacteriana ¿No? Y sobre todo si es que los callados o los abastonados se encuentran por encima de un recuento total o absoluto de más de 1.500 ¿No? Y cuando esto hay alteraciones o el índice de la relación de esto leucocitos o neutrófilos y maduros sobre los totales ¿No? Que ya lo hemos visto en una diapositiva anterior Respecto a otros exámenes de laboratorio que pueden ayudar para el estudio y o la determinación de la fiebre vamos a tener que el PCR y el BCG son reactantes de fase aguda así como también la procalcitonina Dentro de ellos vamos a tener pues que el BCG en realidad no es sensible ni específico ¿Ya? Pero en comparación con el PCR va a ser va a tener mucho más sensibilidad ¿Ya? Sus valores normales deben ser menos de 30 si es que este valor es más de 80 o más de 100 si sirve como un reactante de fase aguda por eso es que comúnmente no lo solicitamos y ustedes cuando tengan la oportunidad de ir a los hospitales van a ver que generalmente a los pacientes pedimos o PCR o procalcitonina ¿Ya? Ya que estos sí muestran pues por ejemplo el PCR es una respuesta que se da a nivel hepático ante la liberación de las interlocinas 6 ¿No? Que son interlocinas proinflamatorias ¿No? Es mucho más sensible pero no específico ya que esta puede haberse alterado o aumentado en procesos reumáticos en cognitivopatías en infecciones ya sean virales o bacterianas ¿No? Hasta en procesos traumáticos ¿Ya? Importante porque este alcanza sus valores máximos alrededor de el segundo a tercer día pos infección hablamos de las 36 a 50 horas ¿Ya? Y pues se considera sobre todo que si cifras mayores a 60 incluso algunas revisiones en pediatría que si se encuentran por encima de 70 esto tiene alto riesgo de que no haga una infección potencialmente grave y que esta sea sobre todo bacteriana ¿Ya? Y cifras superiores a 150 se asocian sobre todo más frecuentemente a procesos bacterianos que tengan un compromiso de órgano específico tipo una neumunidad bacteriana tipo una infección urinaria ¿No? Y cuando esto se encuentra por encima de 150 o incluso por encima de 300 se asocian a una enfermedad bacteriana invasora sin embargo esto va a estar determinado o va a depender de las características clínicas que tenga el paciente porque recordemos que en el caso de los pacientes con COVID incluso en edad pediátrica estos pacientes han cruzado con un PCR por encima de 300 y no necesariamente ha sido por un proceso bacteriano sino ha sido por COVID porque COVID ha generado una gran respuesta inflamatoria a nivel orgánico los cuales desencadenan pues que la cifricina 6 produzca mayor cantidad de proteínas C reactivas ¿No? entonces acabamos a tener los valores ¿No? les hablaba de PCR por encima de 70 80 ya van a tener mucha mayor especificidad con un valor predictivo positivo de hasta 88 recordemos que estos se elevan alrededor de la cuarta a sexta hora pos infección pero tienen su pico máximo alrededor de las 36 y 50 horas y que demora en caer alrededor del 3 a séptimo día ¿Ah? y que su valor normal es menor de 10 ahora importante cuando algunos en algunos pacientes se quiere hacer un estudio de seguimiento ¿No? o para ver una respuesta de tratamiento toman en cuenta el PCR más no toman en cuenta la protección que la vamos a ver ¿Ya? Entonces PCR no es tan sensible para un diagnóstico de un proceso infeccioso pero sí es específico ¿Ya? y sirve para continuidad o para valorar respuesta de tratamiento ¿Ya? una relación entre los leucocitos y los PCR y el PCR vamos a tener pues que finalmente el PCR por encima de 70 va a tener mayor especificidad ¿Ya? y mayor valor positivo y negativo la precocitonina también uno de los valores que les que uno de los exámenes como recronto de fase segunda que les que les mencionaba también ve como se va a ver como una respuesta inducida por el factor nervioso tubular y por la intercocina 6 ¿Ya? sin embargo pues a diferencia del PCR esa se eleva mucho más temprano llegando a elevarse en las primeras 3 a 6 horas de dada la infección y en esos momentos llega a su pico máximo ¿Ya? y su tiempo de vida es mucho más corto es por eso que cuando a un paciente que tiene menos de de 12 horas y que está luciendo repentinamente enfermo es mejor tomarle una procalcitonina ya que nos orienta a si hay o no un proceso bacteriano de por medio ¿Ya? y recordemos que su valor normal es por debajo de 0.5 ¿Ya? sin embargo nos orienta a algunos pequeños valores a que sin infección en local de menos de 2 si es sistémica vamos a tener a más de 2 ¿Ya? es importante de que estos valores todavía no están al 100% determinados en la edad pediátrica y mucho menos en la edad neonatal en la edad neonatal no utilizamos procalcitonina debido a que todavía no hay estudios que indiquen cuál es el valor o el punto de corte en la edad neonatal hay revisiones en Cochrane y hay revisiones en Padman en las cuales establecen que el punto de corte es 2.6 sin embargo no lo tomamos muy frecuentemente como un reactante de fase aguda en la edad neonatal ya importante para que lo sepan también sobre todo cuando hay sospecha de un proceso o de una sexist temprana en el caso de sexistardía algunos dicen que se puede ser útil a partir del quinto día pero no lo usamos con frecuencia en la edad neonatal ahora sí dentro de los sistemas diagnósticos y principalmente pues el gol estándar va a ser los hemocultivos los hemocultivos los cuales deberían ser deberían ser tomados en todo paciente que hace fiebre y que luce críticamente enfermo ¿no? previo al uso de cualquier antibiótico ya el gol estándar siempre va a ser los cultivos en todo la infección urinaria cultivo el neurocultivo para sexist el hemocultivo para meningitis el cultivo de liguiocefalo aquí ¿ah? otros exámenes que se pueden utilizar para orientarnos a la fiebre ¿cuál es la causa? tenemos el examen urina bueno vamos a tener que es un como les podía comentar es un recurso que está disponible en hasta en un centro de salud ¿no? y que generan pocos gastos a través de los estudios de tiras reactivas ¿no? vamos a tener que puede ayudar a diagnosticar hasta el 80% de infecciones de urinaria que la presencia de nitritos tiene alta especificidad pero que la esterasa leucositaria tiene más sensibilidad y que la suma de los dos ¿ya? va a tener mucho mayor sensibilidad pero sobre todo más especificidad ¿qué quiere decir? que si hay la presencia de esterasa leucositaria la presencia de leucosito la presencia de nitritos es una infección urinaria hasta que se demuestra lo contrario ¿ya? y la leucosituria si pues va a estar tomada en cuenta de acuerdo a el sitio o la forma en cómo se se recolectó esta muestra ¿no? vamos a tener que la presencia de una unidad formadora de colonia a través de función vesical es suficiente para poder hacer el diagnóstico más de 10.000 si es que es tomada por sonda y más de 100.000 si es que es tomada de bolsita o de chorromero recordemos que no finalmente no terminamos siendo muy invasivos en los niños como para poder establecer funciones vesicales ¿no? hasta incluso la toma de muestras a través de sondas todavía no se hace muy frecuentemente debido a la idiosincrasia de la familia porque muchas veces las mamitas no secan ¿no? entonces por eso tomamos muy en cuenta esto último sobre el tema de la recolección del chorromedio o las bolsitas colectoras en la edad periodista y que la presencia del leucosituria o sea del leucositoma de 10 por campo van a tener alta sensibilidad y especificidad lo mismo pasa con las heces y con la regrafía de tórax sobre todo ya son exámenes orientados hacia cuando hay síntomas focalizados ¿no? pero recordemos que en los niños menores de 3 meses si no hay un foco específico de fiebre orina heces y tórax ¿verdad? importante la prueba rápida de detención de antígenos bueno pruebas antigénicas en realidad no se usa muy frecuentemente se utiliza más en hospitales de tercer nivel ¿ya? y el estudio de líquidos de farroquídeos se hace en todo niño menor de 3 meses ¿ya? que tiene una fiebre sin foco ¿ya? y mucho más aún en los niños menores de 1 mes ahora respecto al tratamiento importancia es de por qué bajar y por qué no bajar la fiebre algunos dicen pues no ¿por qué tratamos la fiebre? si en realidad va a ser una respuesta de nuestro cuerpo hacia un huésped extraño hacia hacia un agente hacia una noxa ¿no? se dice que no debemos bajar la fiebre muy rápido o muy frecuentemente debido a que este va a mejorar la respuesta del huésped ante la enfermedad y ya que esto va a inhibir el crecimiento bacteriano o incluso de algunos virus ¿no? y que sirve para tratar fiebre sobre todo prolongada ¿no? sobre todo perdón esto no se debe tratar cuando hay fiebre prolongada porque debemos establecer cuál es el patrón para poder determinar una causa probable ahora ¿por qué si bajar la fiebre o por qué si tratar la fiebre? una porque vamos a generar un alivio en los padres y mejorar la irritabilidad el disconfort la alteración clínica que tiene el niño ¿no? para prevenir algunas complicaciones hay algunos niños sobre todo los menores de 5 años que pueden convulsionar por fiebre debido a una alteración de su eje o de su centro termorregulador ¿no? y sobre todo pues lo que le mencionaba principalmente disminuir la ansiedad de los padres todo padre desea tratar la fiebre inmediatamente ¿ya? ahora importante acá ¿por qué es que no se debería disminuir o bajar la fiebre? principalmente los niños post vacunados son los que sabemos que la fiebre puede ser una reacción post vacunar debido a que existen estudios actualmente que indican que si uno trata la fiebre o si uno da antipiéticos previniendo la fiebre en los pacientes que son vacunados va a disminuir la inmunogenicidad que puede otorgar las vacunas ¿ya? importante al utilizar de medios físicos no se debe hacer con agua fría debe hacerse con agua tibia ¿ya? debe posesto el baño debemos darles colocar al niño con agua ligera ¿no? aumentar de gesta de líquido recordemos ¿por qué? porque hay aumento de las pérdidas insensibles y mantener siempre en un ambiente templado ¿verdad? no utilizar enemas no utilizar alcohol ¿verdad? generalmente ustedes han escuchado que hasta incluso en los centros de salud le dicen échale una botellita de alcohol al agua pues no porque esto va a generar mayores cambios brujos de temperatura que no van a ser favorables al niño recuerden que el alcohol finalmente va a generar va a generar evaporización y el agua que tú le estás aplicando al niño va a hacer que haya mayores cambios brujos de temperatura ¿ya? ahora respecto al manejo tres medicamentos principales paracetamol ibuprofeno y metamisol importante apréjense que metamisol no debería ser usado en niños menores de un año incluso algunos dicen no hay menores de dos años ¿por qué? porque esto puede generar agranulocitosis pueden generar leucopenia y esto puede empeorar el cuadro clínico de un paciente que está con un procesor bacterial ¿no? paracetamol la dosis de 10 a 15 miligramos por kilos de peso se puede dar cada 6 a 8 horas algunos dicen hasta cada 4 si es que le das a dosis de 10 y recordemos algo como para que se lleven ya casita de esto es que el paracetamol la dosis es dos gotas por kilo si es que tú le das a 10 y tres gotas por kilo si es que tú le das a 15 ¿no? su principal acción es analgésica y antipirético ¿ya? a diferencia del imuprofeno que su principal acción es antipirético antiflamatario y mucho más último es analgésico la dosis es de 5 a 10 generalmente damos a 10 y esta si se da cada 8 horas y de preferencia después de la comida no se recomienda muy frecuentemente en niños menores de un año porque puede generar lesiones a nivel del antrogástrico y que pueden producir pues hemorragia digestival ¿no? y el metamisol pues cuya dosis es de 20 a 25 miligramos por kilo de peso tiene una acción mucho más analgésica que antipirético ¿no? y esta también se utiliza por vía oral o por vía intramuscular por vía oral vamos a tener las presentaciones de metamisol en gotas las cuales le pueden dar a sus niños a una gota por kilo listo hasta acá hemos hablado de fiebre vamos a hacer una pequeña pausa vamos a respirar y continuamos con la siguiente parte de la clase que es de sexis y shock séptico hasta acá alguna pregunta alguna duda algún comentario vamos a ver vamos a ver